Seguramente la tarea harán alguna vez Y esa será tan solo una canción De amor Seguramente algunos la recordarán Cuando hayan pasado las notas con amor Quizá en mucho tiempo te haga recordar Que nos amamos mucho y nada más Que prometimos un amor eterno Que ni siquiera quizá llegó al invierno Quiero componer esta canción de amor Quiero cantar sin parar esta canción de amor Quiero que te ladrames en el corazón Quiero que al escucharla notes Esta canción será la que nos una siempre Esta canción dará vida a los recuerdos de verdad Debes estar a reablar y así siempre la recordarás Tal vez un día lejano de mí te acordarás Y me verás cantando solo en aquel altar En que los dos soñamos y nunca fue realidad Quiero componer esta canción de amor Quiero cantar sin parar Quiero cantar sin parar esta canción de amor Quiero que te ladrames en el corazón Quiero que te ladrames en el corazón Quiero que al escucharla Quiero que al escucharla notes mi amor Quiero que te ladrames en el corazón Quiero que te ladrames en el corazón Quiero que al escucharla notes mi amor Quiero que te ladrames en el corazón Gracias.